Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos, chicos? Bueno, solo Franklin está. ¿Cómo está, Franklin? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Hola, Lisbeth, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Yesenia, bienvenida. Bueno, vamos a ver. Arrancamos. Arrancamos, chicos, que ya nos pasamos cinco minutos. Bueno, nos quedamos la semana, perdón, la clase pasada. Vamos a ver. Estábamos viendo, si no me equivoco. Hablamos del origen del marketing. Hablamos de qué es el marketing. Hablamos del enfoque del marketing. Hablamos también del marketing holístico. Las etapas del marketing. Vimos el marketing mix. Y empezamos a ver la parte del producto. Y nos quedamos en la parte de precio, ¿verdad? Parte de precios. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ok. Buenas noches, Yesenia. A ver aquí. Ahí está. Nos quedamos aquí, ¿verdad? En estrategias sobre el precio. Estrategias sobre el precio. Vaya. La primera de ellas. Es como. Hay dos tipos de estrategias. Precios altos y precios bajos. Precios altos. ¿Por qué yo puedo dar un precio alto? Por dos razones. La primera. Es porque. Yo estoy representando una ventaja competitiva. Es decir. Yo tengo algo que mi competidor no tiene. Es decir. Yo soy totalmente diferente a mi competidor. Y por esa razón. Por eso de diferente. Pues yo puedo cobrar más caro. ¿Sí? Porque yo me diferencio totalmente de mi competidor. Yo doy más valor que mi competidor. Y por dar más valor. Puedo cobrar más. ¿Sí? Por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Yo vendo por aquí. Chapú. Por decir algo. Mi competidor vende en 500 ml. Yo vendo en 700 ml. Le pasa. ¿Qué significa? Que voy a cobrar más. Hay una ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja competitiva? Lleva más producto. ¿Sí? Por decir algo. Pueden haber mucho, mucho más. De ahí lo otro. Es que se conciba como un producto de luz. Así como el Mercedes Benz. ¿Verdad? Si usted de repente le dice. Mira. Te vendo el Mercedes Benz. En 2000 dólares. Híjole. ¿Qué es lo que va a pensar? ¿Verdad? Que no sirve ese carro definitivamente. Vamos a ver. Que no sirve ese carro definitivamente. Este. Y. ¿Por qué razón? Porque se supone que tiene que ser caro. Tiene que ser caro. Por otro lado. Está la otra contraparte. Que se perciba. Como. Un producto económico. Esa es la idea. ¿Sí? Por eso yo vengo. Y le bajo precio a mi producto. Para que se perciba de esa manera. Que es el producto que. Más económico del mercado. Uno de los más económicos. Y así está diseñada la marca. Y así está diseñado el empaque. Así está diseñado para ese tipo de mercado. O lo otro es la famosa penetración del mercado. Es decir. Cuando yo voy empezando. A introducir mi producto. Muchos utilizan. El precio bajo. ¿Por qué razón? Porque están metiéndose en el mercado. Que la gente se acostumbre. ¿Por qué va a pasar después? Va a subir precios. ¿Sí? Por eso es que de repente dicen. Precio de introducción. Y ahí le están diciendo a usted. Que ahorita se lo van a dar barato. Pero después le van a subir el precio. Ya de una sola vez se lo están diciendo. ¿Sí? Entonces son estrategias de penetración. Es decir. Yo quiero ganar más porción del mercado. Y por esa porción del mercado. Yo necesito vender más. Y como estoy empezando. O de repente quizás no estoy empezando. Pero yo necesito. Que mi producto sea conocido. Para la mayor cantidad de personas. Entonces voy con estrategia de precio bajo. Para ganar más mercado. Y después ¿Qué va a subir? Poco a poco le voy subiendo precio. ¿Sí? Es lo que hacen muchas empresas. ¿Ok? No sé si quedó claro esto. Sí. Sí quedó claro. ¿Verdad? Está fácil. Bueno. Vamos a ver. Vamos con la otra. Porque siempre estamos en precio. Ok. Distribución. Es decir plaza. Pues estamos ya producto. Precio. Y vamos con plaza. La P de plaza. Ahora bien. Vamos a ver que nos pusieron un comentario. Sí queda claro. Ok. Aquí tenemos el canal de distribución. ¿Sí? Tenemos la cadena de distribución. Que es mayorista. Detallista. Supermercado. La cadena de distribución. Tenemos lo que son. La venta directa. Tenemos lo que es. La venta online. Que es parecida a la venta directa. Solo que esta es online. Y esta no necesariamente tiene que ser online. Y está la parte de las exportaciones. Es decir. La venta internacional. Obviamente del producto. Ok. Dentro de los mayoristas. Nosotros tenemos mayoristas exclusivos. ¿Sí? Mayoristas exclusivos. Estos mayoristas exclusivos. Por lo general. Son los grandotototototes. Que venden. Que mueven cantidades exageradas de producto. ¿Verdad? O puede llamarse también mayorista grande. De ahí sigue el mayorista común. Que es término medio. Pues no es tan grande. Pero tampoco es tan chiquito. ¿Sí? Por ejemplo. Son todos los que están ahí. En la. Quiero ver. Estos dos. Hay muchos ubicados aquí. Ahí en el mercado central. ¿Cómo se llaman los? Ahí en la. Gerardo Barrios. Hay bastantes mayoristas de esos. ¿Verdad? También. Hay mayoristas de. Hay mayoristas de todo tipo. Depende del producto que esté vendiendo. ¿Verdad? Hay mayoristas de verduras y frutas. ¿Y eso dónde están? Pues en la tiendona. Ahí están. Los mayoristas. Y por lo general. Este tipo de mayoristas de frutas y verduras. Se encuentran en las madrugadas. Usted va en la madrugada. Lo que va a encontrar es el mercado mayoreo. De frutas y verduras. En la madrugada me refiero a las tres de la mañana. Están entrando todos los. Los camiones de Guatemala. ¿Verdad? Etcétera. Pero bueno. Están también los detallistas. ¿Cuáles son los detallistas? Por ejemplo. Las tiendas. Las farmacias. Las tiendas de conveniencia. Los salones de belleza. Todo aquello que vende menudeado. Eso es el detallista. ¿Ok? Por lo general. Los detallistas le compran al mayorista. ¿Por qué razón? Porque el mayorista. Es cierto. Compra cantidades grandes. Pero. El mayorista puede vender como detallista. O puede vender a los detallistas. ¿Sí? Es decir. Que si usted va a comprar un champú. Por decir algo al mayorista. El mayorista se lo vende. Pero se lo va a vender como precio público. En cambio. Si usted le compra media docena. Entonces ya le va a hacer otro descuento adicional. ¿Verdad? Ya no le va a vender el precio público. Ya le hace un 10%. 15%. Etcétera. Dependiendo ahí los. Los precios que ellos manejen. Cada. Cada. Producto. Pues maneja diferentes pesos. Y está el supermercado. El supermercado. Pues es una cosa así. Medio fenomenal. Es decir. Fenómeno. ¿Por qué razón? Porque compra como mayorista. Pero vende como detallista. Eso es lo que hace el supermercado. Es decir. Compra cantidades exageradas. Grandes. Pero la vende. La vende todo al detalle. ¿Sí? Vende todo al detalle. Es raro. Es raro ver que el supermercado venda como mayorista. Vende como mayorista. Sí. Lo hacen. Por ejemplo. A restaurantes. Gente que tiene comedores. Cosas así. Que compra cantidades un poquito grandes. El supermercado sí. Puede vender como mayorista. Pero casi no lo hace. Lo hace más como detallista. Sí tenemos el supermercado normal. El hipermercado. El mini super. Famoso mini super. ¿Qué? ¿Dónde hay mini super? Pues hay mini super en ciertos tipos de colonias. En el interior del país. Donde no hay supermercado. Pues está el mini super. La venta directa. La venta directa se caracteriza porque. Del fabricante. Yo me salto todo esto. Y. Muevo a las manos. Mi producto. Del fabricante. Directamente al consumidor final. Por eso se llama venta directa. ¿Quiénes son los que hacen venta directa? Bueno. Comúnmente. Pues los multiniveles. Hacen venta directa. Otra venta directa. La venta de catálogos. Por ejemplo. La Avon. Que otra. Es dictada. Sites. Bueno. Hay un montón de revistas. Esos por lo general. Venden venta directa. Pero venden en chapes también. Venta directa. ¿Verdad? Que van directamente al producto. Está también la venta online. Lo que usted ve. De repente. Se mete al Facebook. Y ahí aparece. Pues una. Un e-commerce. Una venta. Es una venta directa. Pero online. En línea. Y están las exportaciones. Es decir. Las ventas internacionales. ¿Ok? Y aquí tenemos. Pues una pequeña. Una pequeña. Ejemplo. De cómo puede ser un canal de distribución. Por ejemplo. De aquí. Acá. Este venta directa. El primero. Venta directa. Que va del fabricante. Directamente. A las manos del consumidor. Sin pasar por nadie en medio. A ver. ¿Hola, hola? ¿Alguna pregunta? No. Vaya. Ok. Sigamos. Está también esta. Que va del fabricante al minorista. Y del minorista al consumidor final. ¿Cuáles podrían ser estos? Bueno. Posiblemente. Por ejemplo. Algunas. Algunas que venden en las tiendas de conveniencia. Los. De los. De las gasolineras. Algunos fabricantes. Venden directamente al minorista. ¿Verdad? O. Algunas empresas que. Eh. Que venden pues. Eh. A las farmacias. Por ejemplo. Venden directamente al minorista. Alguna droguería. Laboratorio. Etcétera. Eh. También está este. Este es bastante común. ¿Ve? Este es bastante común. Fabricante. Mayorista. Minorista. Y consumidor final. Por ejemplo. Eh. Lo que venden en la tienda. Por lo general. Se lo compran un mayorista. El mayorista. Se lo compró directamente el fabricante. De repente. Los fardos de papel higiénico. El café. Que se. Usted va a comprar. La cora de café. ¿Verdad? El pan dulce. Etcétera. Por lo general. Así es. Este. Tipo. De. Movimiento. Que el fabricante. Se lo vende el mayorista. Y el mayorista. Pues se lo vende el de la tienda. El de la tienda. Se lo vende a usted. Y estos dos de acá. Esto es bien interesante. Porque estos dos de acá. Ya son una venta internacional. Es decir. Y el fabricante. Está en otro país. Bien. Una gente. Que va viajando internacionalmente. Contacta mayorista. Exporta la. La. El producto. Y hace pues lo mismo. Ahora minorista. Y consumidor final. Lo mismo acá. Donde dice mayorista. De origen. Es decir. Está en otro país. Está en otro país. Vende el fabricante. Le vende al mayorista. De origen. Es decir. De. 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 El mismo país. Y este lo exporta. A otro mayorista. Que está en otro país. Un caso así. Podrían ser las llantas. Sí. Hay. Eh. Mayoristas de llantas. Que importan las llantas. Las importadoras de llantas. Que de dónde sacan eso. Muy probablemente. De otro mayorista. Que está en otro país. Simplemente de China. Sí. Y este a su vez. Las compra del fabricante. Luego pues al minorista. Y por último. Pues usted compra las llantas. Para su carro. Y la última P. Es la P de promoción. Y aquí tenemos. Dentro de la mezcla promocional. Si se le conoce. Mezcla promocional. Tenemos las promociones de ventas. ¿Cuáles son las promociones de venta? Dos por uno. Quince por ciento de descuento. Lleve más. Eh. Producto. Eh. Le regalamos esta. No sé. Algún producto adicional. Etcétera. Es una promoción de venta. Ahora bien. Hay una diferencia. Entre promoción de venta. Y política de ventas. A veces se puede confundir. Por ejemplo. La nevería. Ocupó muchos años. El famoso dos por uno. Y lo quisieron vender. Como promoción. Pero no era promoción. Era una política de venta. ¿Por qué razón? Porque las promociones de ventas. Tienen fecha de caducidad. Es decir. Solamente de tal fecha. A tal fecha. Está la promoción. Si no tiene fecha de caducidad. Entonces no es promoción. Es una política de venta. Es decir. Así lo van a estar vendiendo. Está el telemarketing. Que creo que ya lo conocemos. En la venta por teléfono. Está lo que es la publicidad. Las relaciones públicas. La venta personal. El merchandising. Y el marketing digital. Ahí en la mezcla promocional. Aparece el marketing digital. Lo que nos compete a nosotros. En este curso. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. A la aplicación de las cuatro P. Vamos a ver. Estrategia de marketing. La estrategia de marketing. Describe cómo planear. La empresa. Cumplir sus objetivos de marketing. Comprende. Tres pasos. Número uno. Definir el mercado meta. Tenemos que definir el mercado meta. Hacia dónde va a ir dirigido. Nuestro producto o servicio. Determinar el posicionamiento. Del producto o la marca. Es decir. Cómo quiero que me perciba mi cliente. Y ahí utilizamos nosotros el brand. Lo otro es diseñar la mezcla del marketing adecuada. Es decir. Las cuatro P. Para cada segmento de mercado. ¿Sí? Porque eso puede variar. Dependiendo del segmento de mercado. Porque yo puedo atacar diferentes tipos de segmentos. Ok. Por ejemplo. Si yo vendiera supermercados. Por decir algo. A los supermercados que están. Por ejemplo. En Escalón. No le voy a vender lo mismo al supermercado que está allá por Soyapán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son distintos tipos de mercado. No buscan lo mismo. ¿Sí? No buscan lo mismo. Ok. Entonces. Ahí tengo que diseñar una mezcla de marketing adecuada para cada segmento de mercado. Y estábamos viendo pues. Esto ya lo vimos la vez pasada. Que pasada. Y vamos a ver. Acciones de marketing concretas para mejorar tu estrategia. Aquí vamos ya con estrategias de marketing. Ojo con eso. Vamos ya con estrategias de marketing. Vamos a ver. Actualiza el perfil de tu cliente ideal. Y analiza la rentabilidad de tu cartera. O sea. Eso es lo que vamos a lograr. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno. Primero vamos a segmentar mi mercado. ¿Y cómo lo segmento yo? A través de estas cuatro cosas. Voy a segmentar mi mercado. A través de geografía. Demografía. Psicografía. Y aspectos conductuales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Antes de hacer cualquier otra cosa. Yo necesito definir el perfil de mi cliente. Y lo vamos a definir de dos maneras. La primera manera es. No, más me he dicho. Lo vamos a definir en dos pasos. O en dos partes. No en dos maneras. Perdón. Me equivoqué. En dos pasos. Primero. Necesito segmentar el mercado. Es decir. De toda la inmensa cantidad de gente que hay afuera. Necesito agarrar una porción de ese mercado. Y enfocarme en eso. Luego de segmentar ese mercado. Yo creo mi buyer persona. Que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo crear mi buyer persona? Es decir. La persona a quien va dirigida a la campaña de marketing. Digital. ¿Ok? Pero todo empieza con la segmentación de mercado. Es decir. De esa inmensa mayoría voy a agarrar una porción. Cuando hablamos de datos geográficos. Estamos hablando de lugar. Por ejemplo. ¿Quién va a ser mi cliente? ¿En qué país va a estar? ¿En qué región del país va a estar mi cliente? ¿Sí? Porque yo he visto. Y esto es algo terrible. Es un error garrafal. Que lo he visto en las redes sociales. ¿Verdad? Segmentan mal. ¿Por qué razón? De repente me aparecen a mí. Anuncios en portugués. Digo yo. ¿Sé hablar yo portugués? No sé hablar portugués. Entonces. ¿Por qué me aparecen anuncios en portugués? Simplemente porque se hicieron una mala segmentación. ¿Sí? Y lo mismo sucede. En la. En por ejemplo. Las plataformas en Facebook. Segmentaron mal en Facebook. Y en Facebook aparece esto. Aparece esto. Solo que tienen otro nombre. Pero sí aparecen esto. Por ejemplo. Usted puede segmentar geográficamente. ¿Dónde va a aparecer mi anuncio? ¿Sí? También en datos demográficos. ¿Sí? Aparece. De qué edad a qué edad. Qué sexo tiene. En la parte de intereses también. Aparece. Qué tipo de interés yo tengo que tener. Para que me aparezca mi anuncio. ¿Ok? Entonces. ¿Qué sucedió? Pues se segmentaron mal en Facebook. ¿Ok? La parte demográfica. La parte demográfica es. Por ejemplo. Sexo. Edad. Estudios. Si soy soltero. Casado. Miedo. Divorciado. Todo ese tipo de datos de demografía. ¿Verdad? ¿Quieres ver qué más? ¿Sí? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Cuántos años tienen mis hijos? Etcétera. La parte psicográfica. Tiene que ver con la psique del ser humano. Es decir. Con la parte. ¿Cómo se llama? Con la parte psicológica del ser humano. Es decir. ¿Qué estilo de vida tengo? ¿Qué aficiones? ¿Qué tipo de personalidad tiene mi cliente? ¿Mi prospecto? ¿Cuál es? ¿Qué personalidad tiene mi prospecto? ¿Ok? Y la parte conductual. Ya estamos hablando de la conducta. Es decir. Estilo de vida. Lo que son. Lo que valora o no valora. Nuestro aspecto. Etcétera. Ahora bien. La idea de todo esto. Es poder clasificar a los clientes. Y poderlos después fidelizar. ¿Ok? Ahora bien. Hay que revisar también las tendencias del cliente. En la clase pasada estuvimos hablando bastante de tendencias. ¿Verdad? Hablamos de la tendencia de la salud. La ecología. Estilo de vida. La libertad. La interconectividad. Etcétera. Que son tendencias a largo plazo. Que estuvimos hablando bastante el día de ayer. ¿Verdad? Sobre las mega tendencias. ¿Por qué? Porque es importante conocer lo que está sucediendo allá afuera. Y es importante que al conocerlo nosotros. Pues nos ubiquemos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo actualmente? ¿Y qué es lo que viene? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? Porque muchas veces nos quedamos en el limbo. ¿Verdad? No sabemos qué rayos está sucediendo. Y queremos lanzar una campaña de marketing digital. Pero usted tiene que saber qué está pasando. ¿Sí? Porque hoy en día. Peor en la parte digital. Las cosas están avanzando a pasos agigantados. Así de sencillo. A pasos agigantados. Lo que funcionaba hace seis meses. Probablemente hoy ya no funciona. Si de repente usted quería poner una promoción. Hace seis meses quizás funcionaba. Hoy ya no funciona. Hay que cambiar la forma de hacer las campañas de marketing. ¿Por qué? Porque todo está cambiando de una manera terrible. Rápido. Entonces. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno. Vamos a ver las estrategias para las cuatro. Las cuatro. P. Ok. Bueno. Esta laminita ya la habíamos visto. ¿Verdad? Ahora bien. Hay un detalle acá. En la primera parte. Gama de producto. Es decir, la amplitud y profundidad. Porque no todos los productos. Sino todos los tamaños. Van para todo el tipo de mercado. Si de repente dice. Yo quiero vender galones. Ok. Perfecto. Pero para qué tipo de mercado van los galones. A ver. Mercado industrial posiblemente. Entonces significa que usted va a un business to business. Un B2B. Muy poca gente posiblemente le compra un galón de champú. O un galón de desinfectante. Bueno. Un galón de desinfectante tal vez. ¿Verdad? Pero un galón de champú. Muy poca gente le podría comprar un galón de champú. O un galón de lejía. No sé si la mayoría de gente compra galones de lejía. Yo creo que no. Compran las bolsitas. ¿Verdad? Entonces es para un mercado. El galón es para otro mercado. ¿Sí? Ahí estamos hablando de. Tenemos que tener esa estrategia. ¿Ok? ¿Qué tipo de producto va para qué tipo de mercado? Lo mismo para la calidad diseñada. ¿Qué tipo de calidad va para qué tipo de mercado? El posicionamiento. El diseño de base. Los beneficios. Creo que ya hablamos ya la empezada. Ahora bien. Aquí tenemos. Otra vez. Lo que es la lámina de la distribución. Pero yo puedo tener. Diferentes estrategias. ¿Sí? ¿Se acuerdan del marketing holístico? O el marketing 360 grados. No sé si lo vimos con ustedes. ¿Sí o no? Vimos eso. Creo que sí. ¿Verdad? El marketing holístico. 360 grados. Y yo me acuerdo. Creo que sí lo vimos con ustedes. Cuando hablábamos del marketing relacional. Hablábamos del marketing. Este. Como de qué más marketing relacional. El trade marketing. Hablábamos del. El concepto social de marketing. Y hablábamos del marketing interno. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa laminita? Pero lo que está más arriba. Vamos a ver. Esta. Aquí está. Ah, pues aquí. Esta laminita. Es la que vamos a ocupar en esta parte de acá. Si voy muy rápido me avisan, chicos. ¿Eh? Que a veces me emociono. Vale. Aquí tenemos varios tipos de estrategias que podemos utilizar en los canales de distribución. El primero puede ser el trade marketing. Es decir, el marketing integrado. Que yo integro absolutamente todo en el canal de distribución. Lo primero que voy a integrar en mi marketing es la comunicación. ¿Sí? Es decir, un solo mensaje para todos los canales de comunicación. Ya sea canal de distribuciones, ya sea venta directa o ya sea exportación. Es el mismo mensaje. Es decir, que la gente entienda lo mismo que estoy diciendo yo. Y ahí es donde funciona el posicionamiento de la marca. Es decir, que yo voy a generar que todos mis clientes en todos los canales de distribución que vayan y vean el mismo eslogan, ¿verdad? El mismo eslogan. Que me identifiquen a mí con una palabra, con un valor. Que me identifiquen a mí con un concepto, ¿verdad? Entonces, ahí empieza a funcionar eso, ¿verdad? Lo que es el trade marketing o el marketing integrado. Empieza con la comunicación. O puede ocupar diferentes estrategias también. De comunicación. Es decir, una estrategia de comunicación solo para mayoristas. Otro solo para detallistas. Otro solo para supermercados. Lo puedo dividir, ¿verdad? Diferentes tipos de comunicación. Por ejemplo, yo quiero que el mayorista a mí me perciba de cierta manera que el detallista no. ¿Sí? O de repente el supermercado quiero que me perciba de cierta manera que el mayorista no. ¿Ok? Entonces, ahí entra todo eso. ¿De cuándo va a ser mi estrategia de comunicación en el canal de distribución? Otro puede ser diferentes estrategias dependiendo del canal de distribución. Por ejemplo, acá. Yo puedo tener mayoristas exclusivos. Es decir, que solo ellos me van a distribuir el producto. Es decir, que los demás mayoristas y los demás detallistas le van a comprar solamente el mayorista exclusivo. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí se puede hacer. Hay empresas que lo hacen. Por ejemplo, Colgate Palmolive. Colgate solo le vende, si no me equivoco, a tres personas aquí en El Salvador. No le vende a más nadie. A no ser que sea supermercado. Pero la Colgate no le vende a más nadie que solo esas tres personas. Y esas tres personas son mayoristas exclusivos. Es decir, solo a ellos les vende. Y ellos son los encargados de venderle a todos los demás. ¿Sí? No sé si Unilever harán lo mismo. No estoy seguro. Ni no sé tampoco si Procter & Alba harán lo mismo. Pero sí sé que lo que es este... Colgate Palmolive hace eso. Hay otras marcas que también lo hacen. Que tienen mayoristas exclusivos. Es decir, solamente a ellos le venden y a nadie más. Tienen la exclusividad. Pro y Contra. Claro que hay Pro y Contra. ¿Cuál podría ser el Pro y Contra? Si usted no es líder en el mercado, va a ser un total desastre. Así de sencillo. Si usted no es líder en el mercado, en esa categoría va a ser un total desastre. Si usted comienza a ser mayoristas exclusivos. ¿Por qué razón? Porque como no es líder en el mercado, la gente... Los otros mayoristas que van a suceder, pues ya no le van a comprar al otro. ¿Por qué? Por la envidia que tienen. Porque si tienen envidia muchas veces unos con otros. Entonces dice, ¿Por qué le vende a él y a mí no me vende? ¿Verdad? Entonces comienza ese gran pleito. Entonces de repente, ¿Qué va a suceder? A este se le van a trabar las carretas. Y ya no va a poder vender la cantidad de productos que tendría que vender. Y entonces va a haber un solo problema acá. Dolor de cabeza. ¿Cómo va a mover ese producto? Pior que si son mayoristas exclusivos, compraron grandes cantidades exorbitantes de todo. Por otro lado, Otra estrategia de aquí, en el caso de los detallistas, podría ser que hay detallistas con capacidad de compra. Bastante grande. Que podríamos nosotros detallarlo, entre comillas, como un mayorista pequeño, ¿Verdad? O un mini mayorista. Quizás no llega a ser mayorista, pero compra un poquito más arriba de los detallistas. Entonces uno puede diferenciar eso. O sea, puede hacer otra estrategia. Supermercados. ¿Qué estrategia que puede ocupar con supermercados? Bueno. Con supermercados puede ocupar un montón de tipos de estrategias. A los supermercados les fascina, les encanta. Como no tienen idea, cuando usted le da más descuentos. ¿Sí? Eso. No sabe cómo les encanta. Entonces de repente usted tiene una política de ventas. Nos hablamos la semana pasada. Tiene una política de ventas. ¿Qué difieren los precios? Es decir, no va a ser el mismo precio del mayorista, tampoco el de detallista, tampoco el de supermercado. El de supermercado, sugerencia es ponerle un precio mucho más alto. ¿Por qué razón? Porque le van a pedir descuento hasta de Cintia Nova. Y si usted llega con un margen de descuento bien mínimo, va a tener problemas. Va a tener muchos problemas. Veamos. Estas son nada más algunas ideas que usted puede tener en relación a la distribución del turno. Permítame, chicos, que... Permítame un momento. ¿Qué? Ok. Ahí está. Estas solo son algunas ideas sobre canales de distribución. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Por aquí veo comentarios. Veamos. Ah, ok. Dice aquí... Bueno, si queda claro, queda claro. Políticas de ventas del 10 más 2. Sí. Podría ser. Correcto, Lisbeth. Muy bien. Sí. El 10 más 2 es correcto. Buen producto bonificado. Así es. El 10 más 2. Un regalía, ¿verdad? ¿Qué es eso del 10 más 2? Que usted compra 10 y le regalan 2. Y eso se puede traducir en descuento también. ¿Verdad? Porque podríamos estar hablando... Si es un 10 más 2... A ver acá. Estamos hablando de que es un 20% aproximadamente. Si lo traducimos en descuento. Ok. Vamos a ver. Sigamos. Otras estrategias de marketing. Sensación de pérdida. ¿A quién le gusta perder? A nadie. A nadie le gusta perder, ¿verdad? Esta estrategia se basa en comunicar al cliente y hacer que se sienta que perderá la oportunidad si no adquiere producto o servicio. Ojo con eso. Esto es ideal para lanzar promociones en periodos de corto. Aumentar de forma significativa los niveles de venta. La sensación de pérdida. Es decir, si no agarra la promoción ya, la va a perder. Esto se ocupa mucho en marketing digital. Bastante. De repente usted entra a una... Vamos a ver. Aquí me escribió alguien. Dice aquí, minimizar un poco el costo de los demás. Sí, está bien. Correcto, Lisbeth. Así es. Minimizar un poco el costo de los demás. El viernes negro. Sí. El viernes negro. Es correcto. El viernes negro ocupa esto. Sensación de pérdida. Si no lo compra el viernes negro, ya no lo compró a ese precio. Es correcto. También, si ustedes se fijan, hay algunas... ¿Cómo se llama? Promociones en marketing digital. Que de repente dicen... Ponen un reloj hacia atrás, ¿verdad? Cuenta regresiva. Es decir, si usted no hace el pedido o no compra antes que el reloj llegue a cero, ya la regó. Solo hoy. Es correcto. Solo hoy. Así es. ¿Y esto funciona? Claro que sí funciona. Y bastante. También está otra estrategia. Es del marketing de miedo. Ojo con eso. Es una estrategia basada en dos variables. Es la sensación de escasez. La sensación de escasez. Esto se ocupa también bastante en marketing digital. Y la sensación de urgencia. Y es muy probable que el resultado te sorprenda y te enamore. Es decir, es muy buen resultado. El marketing de miedo. Esto funciona muchísimo. Buenísimo. Es poderoso en campañas de marketing digital. ¿Sí? ¿Cuáles son? Solo tengo 15 cupos. Nada más. Y la promoción termina hoy a las 12 de la noche. Hay muchos marqueteros que ocupan este tipo de promoción. Vamos a ver el otro. El marketing de lo prohibido. Por alguna razón, lo prohibido nos atrae más. Es más atractivo. El ser humano desea aquello que no tiene. Ojo con eso. Atrae mucho los mensajes provocativos y excluyentes. Que dicen que algo no es para ti. Quizás porque te lo prohíben. Quizás porque son arriesgados. Y de primera llaman la atención. Por ejemplo, solo para adultos. O solo para chicos. O solo para chicas. Solo para prohibir y excluir. Dos estrategias que conjuntamente dan una mezcla explosiva. Es una mezcla explosiva. Cuidado. Esto es cosa seria. Es dinamita pura. Este tipo de mensaje. El marketing de lo prohibido. De repente solo para chicas. Y hay un montón de hombres ahí viendo qué es lo que pasa. Vamos a ver. Estrategias de guerra de marketing. Primero, ataque frontal. ¿Cuál es el ataque frontal? Es cuando yo dirijo mi ataque directamente a lo que mi competidor es fuerte. Ese es un ataque frontal. ¿Para qué funciona esto? Para medir fuerzas. Para eso funciona. Para medir fuerzas. Es decir, vamos a ver quién pega más fuerte. El ataque frontal. ¿Quién hace esto? Mucho las telefonías. Hacen mucho ataque frontal. Es decir, a medir fuerzas. A ver quién gana más. Ventajas. Si hay ventajas. Claro que sí. Las ventajas es que los resultados se ven a corto plazo. Se ven rápido. Un ataque frontal. El resultado es rápido. La desventaja. Es que mi competidor definitivamente va a reaccionar. Eso téngalo por seguro. Va a reaccionar. Y aquí. Antes de ocupar un ataque frontal. O sea, no se tiene que medir. Si su competidor realmente. O si usted realmente puede enfrentar a su competidor. Tiene que hacer esa medición. Si usted puede enfrentar al competidor. Si es suficientemente fuerte para enfrentar. Si lo es. Bueno. Buena suerte. El ataque lateral. Aquí es donde yo ataco directamente a lo que mi competencia es débil. A su debilidad. A su debilidad. A su debilidad. Por ejemplo. Yo puedo decir. Entrega inmediata. Y mi competidor. Entrega en dos días. Entonces. Es una. Es una. Desventaja de mi competidor. Y ya lo sabemos. Y el cliente lo sabe. Y de repente vengo yo con un ataque lateral. Le digo. Entrega inmediata. Ah. Mira que interesante. El otro me entrega en dos días. Pero usted me lo entrega ya. Ese es un ataque lateral. Ventajas. Bueno. Como mi competidor es débil en esa parte. Para que reaccione. O sea. Puede reaccionar. Sí. Pero. Le va a costar un poquito más. Desventaja. Es que. El resultado es un poquito más lento. Pero sí hay resultado. Planqueo. ¿Qué es un flanqueo? Es una parte. Del mercado. Que no está siendo atendido. Eso es un flanqueo. Es decir. Una categoría. Que. No existe. O una parte del mercado. Que no está siendo atendida. Que ya vamos a ver. Una técnica de flanqueo. Bien interesante. Y la guerra de guerrillas. ¿Qué es la guerra de guerrillas? Es cuando de repente. Yo soy demasiado chico. Y mis competidores. Son demasiado grandes. Entonces. Yo no me voy a poder. Competir con. Directamente. Con mi competidor. Es porque me van a aplastar. Entonces. ¿Qué hago? Yo. Encuentro. Ciertos nichos. O ciertas tribus. De mercado. Donde yo puedo llegar. A atenderlo. ¿Sí? Y para que cuando mi competidor. Se dé cuenta. Pues yo ya gané algo. ¿Verdad? Y para que cuando él reaccione. Pues simplemente. Lo que hace la guerrilla. Es desaparecer. Y aparece en otro lado. ¿Sí? Por ejemplo. Si yo quisiera. Hacer la competencia. La Coca-Cola. Y lanzo mi propia línea. De refresco de cola. Va a ser bien difícil. Que yo le haga cosquillas. A la Coca-Cola. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué pasa? Ocupo la técnica de guerrilla. Me voy a meter. Por ejemplo. Con un micarrito. Así. Con parlantes. A ciertas regiones. Puede ser ahí. En Sollapango. La vender directamente. Para cuando mi competidor. Se dé cuenta. De lo que yo estoy haciendo. Y reaccione. Yo ya estoy en otro lugar. Ya no estoy en Sollapango. Me fui a meter a Popa. ¿Verdad? Así que. Etcétera. Vamos a ver. Hay otros tipos de estrategias. Como la estrategia del seguidor. Y aquí vamos a ver. Algo bien interesante. Uy. Vamos a ver. ¿Cuál es la estrategia del seguidor? Bueno. Por ejemplo. El que tiene la mayor parte del mercado. Según. Pues estas. Participación de mercado. Esto creo que es en México. Si no me equivoco. Es el Nissan. Con el 27.7%. ¿Ok? La estrategia del seguidor es. Que yo le sigo los pasos. A las estrategias que dice. Que siga Nissan. Y de repente. En algún punto. Nissan va a cometer un error. ¿Sí? Va a cometer un error. Entonces yo estoy esperando. Que ese error suceda. Para luego yo. Comerme el mercado. ¿Sí? Comerme el mercado. Por ejemplo. Se han dado casos. De que de repente. Yo estoy con la estrategia del seguidor. ¿Verdad? Siguiendole los pasos. A X producto. Y de repente. Hubo un problema. Con la importación del producto. Y por error. El contenedor. Que traía el producto. Fue a parar a China. Por error. Hoy ya se han dado casos. Que de repente. Ponen. Por ejemplo. El Salvador. Sea. Y uno dice. Centroamérica. Pero. La naviera entiende. Central África. O sea. África central. Y el contenedor. Va a parar a Central África. Le digo. Porque ya ha sucedido. Cosas así. ¿Verdad? Entonces. De repente. Se quedaron sin producto. ¿Y qué sucedió? En. Yo como seguidor. Inmediatamente. Lanzo una promoción. ¿Para qué? Para acaparar el mercado. ¿Sí? Entonces. Esa es la estrategia del seguidor. Esta otra estrategia. Que es el ataque al débil. Por ejemplo. Yo estoy. Yo estoy aquí en volvaje. Si yo le quiero pegar a Nissan. Nissan me lleva. Casi el. El doble por ciento. Del doble. De mi participación de mercado. Entonces. Si yo le quiero. Pegar a Nissan. Nissan me va a hacer. Polvo. Mucho más rápido. ¿Verdad? Tiene la capacidad. Para. Hacerme pedazos. Entonces. Vengo yo. Mejor. En vez de atacar a Nissan. Mejor ataco uno más bajito. ¿Qué tal si me voy con Toyota? Y lo quiero. Hacer pedazos. Entonces. Ya tendría. El dieciséis punto dos por ciento. Más el seis punto tres por ciento. De mi participación. De mercado. ¿Y eso cuánto hace? Estamos hablando del veinticuanto por ciento. Ya me quedé yo. Ya desplacé a General Motors. Simplemente con atacar a alguien más débil. Hacerlo quebrar. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver. Estrategia de productos. Existe cuántas estrategias. Referente al mercado producto. Se le conoce también como la matriz de Ansoff. Se le llama a este tipo de. De. De matriz. Por ejemplo. Tenemos los. Productos actuales. Con el mercado actual. ¿Qué es lo que quiero lograr? Una penetración en el mercado. Es decir. Ampliar mi mercado. Posiblemente hacer lo que estábamos hablando acá. ¿Verdad? Que es el mismo mercado. Entonces. Yo quiero ampliar mi mercado. Estrategias de penetración de mercado. ¿Cuáles pueden ser? Bueno. Aquí hablamos de dos. Pueden haber más. Podríamos ocupar. Inclusive esta. ¿Verdad? Para aumentar. Mi. Participación de mercado. Vengo yo. Con nuevos productos. En los mercados actuales. ¿Qué es esto? Desarrollo de productos. Es decir. Pongo más productos a la venta. En el mismo mercado. ¿Y qué pasa aquí? Pues gano más plata. Gano más dinero. Las ventas comienzan a aumentar. Otra estrategia puede ser. De los productos actuales. En mercados nuevos. Es decir. Otro tipo de función del producto. ¿Ok? Productos actuales. En mercados nuevos. Es decir. Otro uso del producto. ¿Cuál puede ser otro uso del producto? Bueno. Hay productos que tienen varios tipos de uso. ¿Ok? Y de repente le descubrimos otro uso. Lo podemos simplemente. Llevar a mercados nuevos. Y la otra es. Estrategia. Productos nuevos. En mercados nuevos. Entonces. Se llama diversificación. Es decir. Totalmente nuevo. Si yo por ejemplo. Vendo cosméticos. Y de repente. Me comienzo a vender. Por ejemplo. Algún aditivo para vehículos. Es un mercado nuevo. Con un producto nuevo. Nada que ver con el mercado actual. Ni el producto actual. ¿Cómo debe ser? ¿Y qué debe hacer el producto? Número uno. Facilitar la tarea de vender. Facilitar la tarea de vender. Es decir. Debe ser atractivo. Resaltar las ventajas y beneficios del producto. Es decir. Debe tener. Debe ser un vendedor silencioso. Y por último. Transmitir seguridad. Es decir. Disuadir. De disonancia cognoscitiva. ¿Se acuerdan cuando hablamos de disonancia cognoscitiva? O no lo hablé con ustedes. Recuérdeme chicos. Hablamos o no hablamos de disonancia cognoscitiva. Hola. 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 La disonancia cognoscitiva. Creo que no. Creo que no. Ok. Creo que no fue con ustedes que lo hablamos. Disonancia cognoscitiva. La disonancia cognoscitiva es la frustración que se genera en el cliente, en el prospecto. No, en el cliente ya. Cuando compró algo y piensa que compró algo mal. Esa es una disonancia cognoscitiva. No sé si hablamos de eso. La frustración que experimenta un cliente por haber hecho una mala compra. ¿Expliqué ese concepto? ¿Expliqué ese concepto? ¿Sí o no? No está encantado, pero está contento, porque era justamente lo que usted esperaba. Y está lo último, la tercera opción, digámoslo así, que usted no está contento con lo que compró. Y eso genera una frustración. Para poner en perspectiva a lo que estoy hablando, por ejemplo, supongamos que Franklin vino y se compró una camisa nueva y se fue a un centro comercial, ¿verdad? La Gran Vía, Galerías, qué sé yo, cualquier lugar de eso. Y de repente todas las chicas lo voltean a ver. Que qué guapo ese muchacho. Por esa camisa que se compró. ¿Qué haría Franklin con la camisa? A ver. ¿Qué haría Franklin con la camisa? Chicos, chicos. Lucirla más. Ponérsela todos los días, ¿verdad? ¿La podría lucir más? Sí, claro. Estaría contento, por supuesto. Estaría saltando de felicidad, ¿verdad? Este, mostrarla a todos, es correcto. Comprar más del mismo tipo de camisas de otros colores, ¿verdad? Exacto, las mismas de otro color, así es, ¿verdad? Eso es lo que haría Franklin, ¿sí o no? Por supuesto que le haría. Ahora bien, démosle vuelta la moneda. Supongamos que alguna de las chicas que está por aquí, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, pero alguna de ustedes. Igual, mismo ejemplo, se compra una blusa y de repente su novio o su esposo o su compañero ahí de vida le dice, ¡qué gorda te ves! ¿Qué harían ustedes, chicas, con esa camisa? Con esa blusa. A ver, la voto dice. Ok, ok, vamos a ver. Cualquiera no ponérsela más. Jamás en la vida. La regalo. Ok, ok, perfecto. Ahora bien, hay un detalle. No me la vuelvo a poner. Muy bien, excelente. Ok, hay un detalle aquí bien interesante. ¿Qué tal si su novio o esposo, compañero de vida, tiene malos gustos y sí se le ve bien? Porque puede pasar, ¿verdad? Entonces, es un detalle bien interesante. Eso, porque posiblemente sí se le vea bien, pero la persona tiene malos gustos. Entonces, esa disonancia cognoscitiva muchas veces es producida a veces por mal uso del producto. A veces es subjetiva. Entonces, uno de los objetivos de diseñar un buen empaque es eso. Disuadir de la disonancia cognoscitiva. Es decir, transmitir seguridad. Para que la gente no sienta esa frustración de haber hecho, entre comillas, una mala compra. Ok. Vamos a ver. Otra estrategia. Modificar las bases de la diferenciación. ¿Qué significa eso? Bueno, una empresa hace diferencia de las demás en sí mismo o sector por una o más característica que hacen que sus clientes elijan sus productos. A mayor grado de diferenciación, menos competencia. A menos diferenciación, más competencia y menores ganancias. Y aquí entra un concepto bien interesante, que es el concepto del océano azul. De hecho, hay un libro que se llama Océano Azul. Ahora bien, ¿qué es esto del océano azul? Bueno, dice el autor que existen dos tipos de océano. El océano rojo y el océano azul. El océano rojo es aquel océano que está lleno de tiburones. Es decir, toda la competencia. Ahí estaban los tiburones. Pero el océano azul es aquel sector del mercado que no existe la competencia. La competencia es irrelevante. No existe. ¿Sí? Y aquí entra lo que es la estrategia de flanqueo. Lo que vimos en la clase anterior. El flanqueo. Aquí entra. Es decir, un segmento de mercado que no está siendo explorado. Que es nuevo. No existía. Y ahora sí existe. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo usar la estrategia de océano azul? En mercados donde el modelo de negocio está en crisis. Por ejemplo, la música. O sea, son ejemplos reales. El ejemplo de la música. El ejemplo de alquiler de videos. O sea, el ejemplo de las fotografías. Ok, aquí dice, antes la diana no tenía tanta competencia. Es cierto, antes la diana no tenía tanta competencia. Correcto. Ahora sí la tiene. Un modelo de negocio que está en crisis. Por ejemplo, la música. ¿Qué sucedió con la música? Bueno, la famosa piratería. ¿Sí? La famosa piratería. Entonces la gente, los músicos, ya no querían estar grabando álbumes. ¿Por qué? Porque no se vendían. ¿Por qué? Porque solo sacaban el álbum y venía alguien y lo copiaba en CD, ¿verdad? Y la misma calidad del sonido a un precio mucho, 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 mucho menor. ¿Ok? Entonces la música experimentó ese problema. ¿Y qué fue lo que sucedió? Solución. iTunes. Vender la música por 99 centavos. ¿Sí? Un modelo de negocio diferente. Totalmente distinto. Y entonces ya la cosa cambió. ¿Por qué? Porque también se dieron cuenta que había gente que compraba un CD, pero solo por una o dos canciones. Y de repente usted tenía en su aparato reproductor de sonido, ya sea computadora, iPhone, iPad, qué sé yo. La opción de voy a comprar esta canción en 99 centavos. Porque es la canción que más me gusta del álbum. No me interesan las demás, solo quiero eso. Revolucionaron el mercado. En el caso de los alquileres de video, Blockbuster. ¿Qué sucedió con Blockbuster? Quebró. Ya no existe Blockbuster. E inventaron, reinventaron el modelo de negocio. ¿Y qué pasó? Nació Netflix. Y después de Netflix pues salieron todos los temas. En mercados altamente comoditizados. Es decir, donde todas las empresas ofrecen productos y servicios similares. Por ejemplo, el mercado de la tecnología móvil y las tarjetas de crédito. ¿Sí? De la telefonía móvil, perdón. YouTube, Spotify. ¿Sí? También. Exacto. Tienes razón, Iván. Ahí es donde entró YouTube y Spotify. Con todo eso. Ahora bien. Regresando a este punto. El mercado de la telefonía móvil. ¿A cuál más se parece? ¿Cuál más ofrece lo mismo? En los mismos precios. No hay nada diferente. ¿Ok? Las tarjetas de crédito. Lo mismo. Están ofreciendo el mismo tipo de interés. El mismo tipo de pago. ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta y otra? Todas son Visa. No importa, ¿verdad? Todas son Visa Mastercard. No importa. Las agarran en todos lados. Otra. Vamos a ver. Cuando se registra una fuerte presión en los precios y márgenes de toda la cadena de valor. Esto deriva en tasapajes de rentabilidad. Y genera la necesidad de salir de la trampa repensando el modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, en estos tres casos, ¿dónde sé? Uno dice, hay que crear un océano azul. ¿Sí? Hay que crear un océano azul. Ahora bien, empresas que utilizaron este modelo de negocio de océano azul. Bueno, Netflix. Starbucks. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un café en una cafetería? 50 centavos. Un dólar. Uno a 50. ¿Cuánto lo vende Starbucks? Cinco dólares. Seis dólares. Un café. ¿Sí? Reinventaron el modelo de negocio. Este. Quiero ver el iTunes. Lo que estábamos hablando. iTunes. Inventó, reinventó el modelo de negocio. El Circo del Sol. Los Circos de Soleil. Inventó el modelo de negocio. ¿Verdad? Un circo que no lleva animales. Es algo bien diferente. ¿Sí? ¿Qué otro? Vamos a ver. Uber. Uber. Uber es la empresa de taxis más grande del mundo, pero no posee ni un solo carro en su inventario. Ni uno solo. ¿Por qué? Reinventaron el modelo de negocio. Y así podríamos hablar de diferentes tipos de empresas que reinventaron el modelo de negocio y crearon su propio océano azul. ¿Sí? Vamos a ver. El océano azul versus el océano rojo. Dice aquí. Estrategia de océano rojo. Es competir en mercados ya existentes. Y en océano azul es crear nuevos espacios de mercado. Es decir, un flanqueo. Es decir, un flanqueo o una categoría nueva. También puede ser. Crear una categoría nueva. Vencer a la competencia. Dice volver irrelevante a la competencia. Es decir, cuando usted crea su océano azul, no existe competencia. No existe la competencia. ¿Sí? Explora la demanda ya existente. Aquí es crear y capturar una nueva demanda. ¿Ok? Una nueva demanda. Alguien que hizo mucho esto fue... ¿Cómo se llama? Steve Jobs. De repente sacó primero el iPod. De repente sacó... Después del iPod, ¿qué fue lo que sacó? No recuerdo. Después como la tercera opción. Ah, el Mac. Y la tercera fue... Que fue un gran boom. El iPhone. ¿Sí? El iPhone. No existía nada similar al iPhone. ¿Ok? Y el iPhone fue revolucionario hasta el día de hoy. Que gracias al iPhone salieron un montón de competidores. ¿Verdad? El Samsung. El Huawei. El... La Motorola también se sumó a eso. Este... ¿Qué otro? El Xiaomi. Y salieron un montón. ¿Verdad? Gracias a qué? Pues al iPhone. Así de sencillo. Gracias al iPhone. Entonces crearon una nueva demanda. Una nueva categoría. Teléfonos inteligentes. Así se le llama a esa categoría. Teléfonos inteligentes. Y dentro de los teléfonos inteligentes o smartphones. Tenemos a los iPhone. Y tenemos a todos los demás. Ok. Escoger entre costo y diferenciación. ¿Verdad? Uno tiene que escoger. Ok. O sacrifico los costos. O sacrifico la diferenciación. Y aquí es procurar un mejor costo. Y una mayor diferenciación. Es decir. Ganar más. Por la diferenciación que yo tengo. Ok chicos. ¿Alguna pregunta? Pregunta, pregunta. Pregunten ahora. Cayen para siempre. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Es hora de preguntar. ¿No hay preguntas? Pues aquí. Todo súper interesante. No es sentido limpio. Ok. Yesenia. Muchas gracias. Me alegro que les esté gustando. Eso se trata. Estamos metiéndonos ahí. Cargando lo más que podemos. En la parte de marketing. Y luego pasamos. Pues a la parte. De. Digital. Dice Paoli. Sí. Igual. Súper bien. Súper bien. Muy bien explicado. Ok. Excelente. Gracias Iván. Gracias Vanessa. Me alegro que les haya gustado. Y que todo está quedando. Que esté quedando muy claro. Eso se trata. Bueno. Mañana. Seguimos con marketing. Más sobre el tema de marketing. Y. Pues la próxima semana. No recuerdo si seguimos. Con marketing. Hoy empezamos la parte digital. Ya vaya a revisar bien. Eh. Si no hay preguntas. Pues hasta aquí llegamos. ¿Verdad? Muchas gracias chicos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Dice aquí. Para la digital. Para lo digital. ¿Qué necesitamos? No. Nada. O sea. Eh. No necesitan nada. No se necesita ningún material. Ni nada. Todo lo vamos a manejar. Pues desde las plataformas. En este caso. Pues Facebook. ¿Qué podría necesitar? Bueno. Vamos a enseñar herramientas. En línea. ¿Verdad? Bueno. Solamente tal vez una computadora. Que no tenga por ahí. Pero si no la tiene a la mano. Pues. Bueno. Simplemente ve el video. Y cuando tenga. Pues. Replica. Eh. Lo que. Lo que está enseñando aquí. En el video. ¿Verdad? Dice. A veces conocemos la práctica. Y no la teoría. Ah. Ok. Ok. Sí. Cabal. Es cierto. Es cierto. Muchas veces uno hace las cosas. En una manera empírica. Eh. Por lógica. Sí. Porque muchas de esas cosas. Son bien lógicas. Eh. Pero falta acabar la otra parte. El marco conceptual. ¿De dónde vienen las cosas? ¿Por qué son las cosas? ¿Es cierto? Eh. Shaini. Es correcto. Bueno chicos. Llegamos al final. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el día de mañana. Y espero que pasen una feliz noche. Dios me los bendiga. Adiós. Dios me los bendiga. Me los bendiga. Seguir. Uno. Ve. Gracias por ver el video